Me enamoré, al mirar tus ojitos, no hay forma de escapar de tu hechizo Comprendo que, tu tienes compromiso, y yo también Ser solo tu amigo, lastima todo mi ser Y sería más bonito, que me llegaras a querer El carrito de la vaina, Bayer Ubey, Big Lash Ultramix, Ultramix DJ Andy Mix Me enamoré, al mirar tus ojitos, no hay forma de escapar de tu hechizo Comprendo que, tu tienes compromiso, y yo también Ser solo tu amigo, lastima todo mi ser Y sería más bonito, que me llegaras a querer Music Live 507 Te enamoré, al mirar tus ojitos, no hay forma de escapar de tu hechizo Comprendo que, tu tienes compromiso, y yo también Ser solo tu amigo, lastima todo mi ser Y sería más bonito, que me llegaras a querer Que lastima de tener que fingir, este inmenso amor Ay, 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 ay Me miro al espejo y me quedo pensando a golejos Y no importa que es la vida y como pasa el tiempo Ayer solo era un muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Ayer solo era un muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Pero los años no perdonan, muy bien lo sabemos No podemos tapar el sol con un solo dedo Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada ni por un momento Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada ni por un momento Quisiera decirle al tiempo que no avance más Que se detenga y que el reloj pare ya de girar Que me comprenda, pero que se bien que el tiempo que se va Ya no regresa la vida Es lo maravilloso que Dios me ha regalado Por eso voy a vivirla feliz dejando a un lado Las penas que solo me hacen sufrir y me hacen daño La vida es no a gozarte, señores, porque todo se acaba Sabemos que el tiempo nos perdona Y que en la vida no seremos eternos Pa' que lleguen al viejo Les quiero brindar este consejo Aprendan a valorar la vida Porque no siempre serán muchachos nuevos El carrito de la vaina Mayer Ubey Mi persona favorita El gran amor que un día soñé Lo que mi alma necesita Ultramix Tú tienes en tu interior mil cosas lindas Estoy feliz porque encontré El complemento de mi vida Después de lo mucho que he sufrido Los malos ratos que he vivido Me he vuelto a enamorar Y sé que este amor es muy distinto A los amores que he tenido Que siempre me han hecho llorar Es que contigo yo me siento vivo Porque esto que vivo es algo bonito Sentir amor que siento respondido Sentirse en las nubes se te mueve el piso Sé muy bien que te pasa lo mismo Cuando estás conmigo todo es tan distinto Music Live 507 DJ Andy Mix El talento del keto Ultramix 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 Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé Llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho soy sincero Estuve a punto de escribirte no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que matas ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada Le digo la prohibida porque en mi casa No puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda Casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa Jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso No lo ha podido olvidar El carrito de la vaina Bayeru Bay Big Lash El radio El doctor Marina DJ Andy Mix Andy Mix Se ha aferrado en mi pecho pidiéndome a gritos Quédate un momento más ¿Cómo decirle que no a esos ojos? Si por su canto me deje llevar Pasión prohibida Dejaste este fuego encendido Con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado Enfriar estas ganas La llama no la puedo apagar Ay, chichilita Ay, prohibida Dime que tienen tus besos Que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío Junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar ¡Uh! ¡Haz eso inspira! ¡Luis Basso! ¡Qué sentimientos, hermano! Ay, prohibida Como quisiera salir de mi casa Para irte a buscar Revivir nuestros encuentros prohibidos Donde me hacías sentir tan vivo No sé si Dios me pueda perdonar Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi 12 meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tormenta y mi calma Y mi razón para vivir Ella es mi bendición Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ay, callar Ay, callar Qué sentimiento Ella Ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor si está conmigo Y un desastre total si no la tengo Caliento un café, le cuento una historia y me siento a su lado A mirar tu foto que deja olvidada encima del desván Para recordarte cada vez que extraño tu piel no mirar Y darte un abrazo cuando me sofoca tanta soledad Ay, ay, ay Y miro de pronto la silueta insensata que aún huele a ti Que dejas de grabada en la tela que cubre aquel viejo sillón Que en las madrugadas se vuelve verdugo de mi corazón Que solo se espalta al mirar a la nada y extrañar tu amor Roberto Carlos Castillo El compositor Me duele tanto Verte en recuerdos Mirar el reloj, escuchar el tic-tac y nadar que me duermo Despertar otra vez con la soledad y un temible tormento Querer abrazar a ti y tener en mis brazos nada de tu cuerpo Resentimiento Jesús Ay, ay, ay El carrito de la vaina By Herubey Big Lash Herubey Big Lash Ultramix Ultramix Con el tacto de mi piel quiero sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación DJ Andy Mix Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel oculta nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque estas redes ya no son confiables Con la ubicación Con la ubicación En donde estaré Sediento del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sutil sangrado nada incomparable Ardientes deseos de loca pasión De dos personas que suelen amarse ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentimientos! Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro A un coser de jaboncito aquel Y así se inspira ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la aguantada de mi carro A un coser de jaboncito aquel Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón Y lentamente acaba mi triste vivir Ultramix Ultramix Todo ha quedado intacto hasta color Déjate en mi almohada la pasión Postrada en mi cama la ilusión De no poder tenerte junto a mí ¡Qué sentimientos! Quiero más escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme ¡Ay! No quieres amar, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte ¡Camila librada! ¡Camila librada! Mi corazón sufría por ti con un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz y pude despertar de esta amarga condena Siempre trataba de no lastimarte Muchas veces me tiraba por el piso para verte sonreír DJ Andy Mix Venía tus caprichos y en la vidriera de mi alma Como una muñeca de porcelana vivías feliz Te sentías tan segura que olvidaste Darme el amor incondicional que a gritos te pedí Hoy no reniego de mi suerte, sí quise amarte hasta la muerte Pero nunca llegaste a sentir lo mismo por mí Y me olvidé de mí, de mis metas, de quién soy De lo soñador y parrandero que un día fue Y me olvidé de mí Y aprendí bien la lección Que el amor es mejor cuando lo sabes compartir Llevo marcas en mi piel de los besos de tu boca Tus caricias bien tatuadas que son las ansias de mis noches locas Un puñadito de ilusiones que al vivir la vida me provoca Si te encuentro en mi camino Bendito mi destino En los brazos de una diosa Ultramix Ultramix Quiero recorrer tu piel, jugar con tus labios a luz de luna Pérdeme tus caricias, recorrer tu cuerpo como ninguna Contemplando tu belleza, robarme la pasión de tu cintura Y mirarme en tus ojitos que soy mesita de tu hermosura Esos ojitos tuyos Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese fallo inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con la glía de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos Que bonito Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese fallo inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron Que me enamoraron y les llama encendida de este gran amor Ariselma y sed Que vivo el amor Music live 507 Yo quiero ser el mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y les llama encendida de este gran amor El carrito de la vaina Bayerubey Big Lash Ultramex Nos escuchas A nivel nacional Ay amor Hay agua y por abajo La bebé Sé que dirás que no Cuando preguntes si en tu vida existen recuerdos de mí Sé que dirás que no Cuando le mientas a que está a tu lado Figuiendo ser feliz En otros brazos estás Por los caprichos y los lujos que Te gustan vivir Qué triste realidad En la que llevas en los besos de otro Pero pensando en mí Inspiración De Víctor Sully Allá en San José de los Pasos Y llevas en tu pecho Las marcas de este amor Que nos ataca distante A esta triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueño de tu corazón Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuando hay de esperarte Hasta cuando corazón Que decidas si es por él O decidas si soy yo Y tienes tú El encanto infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Mis hermanos Pablo J Y Roger Cortés Arriba Guararán El carrito de la baila 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 En tus noches prohibidas Aclamen mi nombre DJ Andy Mix El talento del gueto El carrito de la baila Elegadas De todos los carreros El carreros El carreros Se van Nova El carreros VGAN De todo La Tu El carreros Cant El carreros De ninguém El carreros Yo soy, la foto que aún no borraste tu celular Esa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas Hasta cambiaste el nombre de mi contacto en la agenda Ahora soy María, pues si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca, pues si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Yo soy, la razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad siga quedando intacta Pero tú misma te extrañas, para no quebrar ese maldito orgullo Al que te aferras Pues para ti aceptar que aún me extrañas es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas es perder la guerra ¿A qué jugamos? Si ya la nuestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? Si aún te veo ese brillito en la mirada ¿Y cómo duele? Y cómo duele mirar de lejos aquellos labios que me dieron tantos besos ¿A qué jugamos? Si ya la nuestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Si aún te veo ese brillito en la mirada Sé que te duele Sé que te duele y te hago falta Desde hace poco Compartimos la almohada Música El carrito de la vaina Bayerubey Big Lash Soy tu pasada y tu presente Soy tu única vez Aunque en el centro son agentes Music Life 507 Ultramix Nos escuchas A nivel nacional DJ Andy Mix